Después de abrirse al dólar como válvula de escape frente a la crisis económica, ahora Venezuela intenta reimpulsar su moneda, el Bolívar. Tras estabilizar la tasa de cambio con una masiva inyección estatal de divisas al mercado y reducir la inflación, que igual sigue siendo una de las más altas del mundo, desde el 28 de marzo el gobierno impuso una tasa del 3 al 20% a las transacciones en moneda extranjera. Con ese impuesto espera fomentar el uso del Bolívar. La semana pasada fui a una charcutería y estaba pagando en divisas y la muchacha me dice no, que tienes que pagar un impuesto porque estás pagando ahora en divisas y eso lo estás poniendo ahora. Y yo me quedé así como que, ajá, pero por qué, es la primera vez que escucho eso. Y lo que me cobró fueron un Bolívar 50, dos bolívares, algo así. La dolarización y la flexibilización de controles de precios dejaron atrás la escasez crónica y las filas kilométricas para comprar alimentos. Pero pese a una desaceleración del aumento de precios y un tímido rebote de la economía tras perder 80% del PIB en siete años de recesión, la desconfianza en el Bolívar persiste. Se puede entender, pero me parece absurdo cuando no es un país que está dolarizado totalmente. O sea, es una dolarización paralela, como que, o sea, legalmente nosotros no estamos dolarizados y que el gobierno te diga que tienes que pagar un impuesto es ilógico. El gobierno ha tenido algunos éxitos en esta política de fomentar el uso del Bolívar. La superintendencia de bancos informó que las transacciones digitales en moneda local, persona a persona, aumentaron 21% desde la aplicación del impuesto y los pagos en débito 22%. Hoy por hoy el venezolano está pagando más en Bolívares. No sé si es tanto por el impuesto, sino también por el que hay una realidad que está ocurriendo en Venezuela, es que la liquidez monetaria en la parte de Bolívares está aumentando de manera importante. De todas formas, a un mes de su implementación, muchos comercios todavía no cobran el impuesto a las transacciones en divisas en Caracas, mientras preparan sus sistemas. Mientras tanto, el gobierno da créditos para máquinas fiscales. Mucha confusión, mucha confusión, no hay manera, por ejemplo, las máquinas fiscales que no salen, que la gente no lo tiene. Todavía, hay que decirlo, todavía no se está cobrando, o sea, no todas las transacciones en dólares se le está cobrando el 3%, esa es la realidad. Hay muchas empresas que no saben cómo, todavía hay mucha confusión y esa implementación ha sido muy, muy lenta, muy lenta. Algunos analistas advierten además que es una apuesta arriesgada, porque la recuperación todavía es débil, algo que dificulta restablecer rápidamente la confianza en la moneda.